La noche trae consigo muchísimas cosas extrañas y aterradoras, y en este lapso de tiempo es donde suelen ocurrir la mayor parte de las historias de terror que la gente cuenta. Debido a esto, manejar de noche no solo resulta más peligroso por la poca iluminación de algunas calles, sino además porque podemos toparnos con cualquier tipo de cosas que podrían provocarnos escalofríos. Es por eso que el día de hoy les relataré 5 cosas tenebrosas ocurridas al manejar de noche. Así que, sin más preámbulos, bienvenidos sean todos a Mundo Creepy. Les habla su amigo Maskedman, y aquí comenzamos. Hace unos meses, mientras me encontraba manejando hacia mi casa, después de haber ido a ver una película con una amiga, me ocurrió algo bastante tenebroso. Vivo en una zona rural, así que no había muchas lámparas en las calles, ni muchas casas en casi todo el camino. Recuerdo que más o menos faltaban 20 minutos para la medianoche, y me encontraba manejando a través de un puente, cuando vi un auto encendido que estaba estacionado por un lado de la avenida. Realmente no me preocupé al verlo, pues es algo bastante común encontrar autos así, incluso a esas horas de la noche. Después de pasar por un lado, noté por el espejo retrovisor que el auto había comenzado a avanzar detrás de mí. Una vez más, no le di demasiada importancia, hasta que comenzó a ser bastante obvio que estaba siguiéndome de cerca. Seguí conduciendo por unos minutos más, ya sintiéndome un tanto frustrado, confundido y extrañamente paranoico. Entonces, los faros del auto que me seguía se apagaron abruptamente mientras llegaba a la parte final de un tramo de la carretera que está rodeado por un espeso bosque. Esto me hizo entrar en pánico, pues el vehículo se encontraba justo detrás de mí. El auto entonces avanzó y se puso a un lado del mío. Yo frené con la intención de dejarlo pasar, pero él se mantenía a la misma velocidad que yo. Estaba realmente asustado, así que tomé una decisión. Aceleré y lo pasé de largo. Manejé más rápido de lo que nunca lo hice antes, hasta que finalmente lo dejé atrás. Llegué pocos minutos después a mi casa, entré y me encerré ahí. Me estuve asomando toda la noche por la ventana, pero no pude ver aquel auto en ningún lado. Aún así, me sentí muy preocupado por todo lo que había ocurrido, pues no tengo ni idea de lo que pretendía la o las personas que estaban a bordo de ese vehículo, pero creo que tomé la mejor decisión posible. Trabajo en un aeropuerto y mi turno termina por la madrugada todos los días. Una de esas noches, alrededor de las 3 de la madrugada, me encontraba en la pequeña autopista que conduce con la ciudad. Iba escuchando música como de costumbre, cuando de pronto, pude ver algo en la carretera. Era una mujer, que estoy seguro no pasaba de los 30 o 40 años, la cual estaba moviendo sus brazos con la intención de llamarme atención. Afortunadamente, yo siempre manejo a una velocidad moderada, así que logré esquivarla y comencé a frenar. Sin embargo, en el segundo en el que mis faros la iluminaron, mi cerebro captó algo que pude procesar momentos después. Esta mujer no tenía una expresión de auxilio. No, había algo en su mirada, en su expresión facial, algo que me aterraba, aunque pensándolo después, ella más bien parecía expresar que estaba completamente drogada. Pisé el acelerador y observé por el espejo retrovisor como ella ya estaba corriendo hacia mí a toda velocidad. El miedo no me dejó detenerme, así que solo seguí conduciendo hasta finalmente llegar a una gasolinera en la ciudad. Fue ahí cuando utilicé mi teléfono celular para llamar a la policía y así poder avisarles de lo que había ocurrido. No sé qué pasó después y tampoco pude ver ninguna noticia al respecto al día siguiente, así que simplemente asumo que ella siguió caminando por ahí. Hace aproximadamente seis años, mi familia y yo nos mudamos de ciudad. El viaje se dividió en dos partes, pues mientras mi mamá y mis hermanos menores viajaron en avión, mi papá y yo conducimos. Yo estaba manejando la minivan que teníamos en aquel entonces, mientras él conducía el camión de la mudanza que habíamos rentado. Alrededor de las ocho de la noche nos detuvimos para cenar y notamos que todavía nos quedaban más o menos seis horas de viaje, por lo cual decidimos apresurarnos. Siguiendo el GPS, comenzamos a cruzar un camino bastante extraño que nos hizo salir de la autopista para tomar un camino rural. Seguimos ese sendero por lo que me pareció una eternidad, hasta que a la medianoche de pronto llegamos a un pequeño pueblito. Todo ahí parecía muy antiguo y las casas estaban alejadas del camino, pero eran perfectamente visibles. No había ni una sola luz en las calles o en las casas. Toda la iluminación que había en ese lugar provenía de nuestros autos. Finalmente salimos de ahí, tomamos de nuevo la autopista y llegamos a la casa. Mi papá no me comentó nada acerca de ese pueblo, así que yo asumí que mi mente me había engañado, quizá por el cansancio de manejar en la noche. Unos días después le conté a mi mamá lo que había ocurrido y ella me dijo que ese mismo día mi papá también le había dicho lo mismo que yo, pero ya que yo no le mencioné nada, él creyó que simplemente su mente le había jugado trucos. Intenté después de eso buscar el pueblo en varias ocasiones, pero hasta el momento no he tenido suerte. No es nada paranormal, pero sí fue algo bastante extraño, pues ese pueblo era bastante grande, y no parecía abandonado en lo absoluto. Esto no es realmente aterrador, al menos eso creo, pues yo simplemente lo considero como algo que no puedo explicar. A principios de la década pasada, me encontraba manejando hacia mi casa por la noche, y al tomar una pequeña parte de la carretera, una luz comenzó a iluminar una zona cercana a donde yo estaba. Al observar hacia el cielo, pude ver un objeto iluminado, que estaba flotando por ahí. Este se desvanecía de verde a blanco, como lo hacen algunas luces LED, y se balanceaba hacia arriba y hacia abajo, formando así, un patrón como el de un 8, o el del símbolo del infinito. Lo primero que pensé, fue que era un ala delta con luces encendidas, pero teniendo en cuenta que este prácticamente estaba sobre la autopista, esto parecía bastante improbable. Al salir de la carretera, entré en un estacionamiento de una tienda, y me dirigí hacia la parte trasera, tratando de mantenerlo a la vista. Fue entonces cuando me di cuenta de que el automóvil que estaba frente a mí, estaba haciendo exactamente lo mismo, y el conductor estaba tratando de filmarlo. Me estacioné junto a él, e intercambiamos un breve... Hola, ¿estás viendo lo mismo que yo? ¿Sí? Genial. Finalmente, aquel objeto de pronto se movió de forma veloz, dejando incluso una pequeña estela de luz detrás, y sus movimientos ahora parecían bastante erráticos. Finalmente, las luces se apagaron, y yo lo perdí de vista. No tengo ni idea de qué pudo haber sido aquello, y sinceramente, no creo que sea algo así como un ovni, pero ciertamente, he pasado muchas horas, quizá demasiadas, tratando de darle una explicación lógica. Como dije al principio, esto ocurrió hace casi 20 años, es decir, mucho antes de que los drones se hicieran populares y fáciles de comprar. Estaba manejando junto a mi novia por la noche, habíamos salido de una boda, y nos dirigíamos hacia su casa. Estábamos en la carretera, más o menos a 50 kilómetros de la ciudad, y para este punto, era alrededor de la una de la madrugada. Mi GPS, que era uno de marca barata, después de cargar gasolina me había tenido conduciendo por algunos caminos rurales por alguna razón, en lugar de llevarme de vuelta a la autopista de inmediato. No le tomé a eso demasiada importancia, pues manejar por estas zonas me resulta bastante pacífico, a pesar de que por la noche, estos pueden ser caminos bastante tétricos. Mi novia, para este punto ya estaba dormida, así que yo había puesto la música a un volumen muy bajo para no molestarla, algo que de hecho, le agregó un toque más de inquietud a todo el asunto. Estaba concentrado en todo eso, disfrutando del camino sin lámparas por todos lados, cuando algo de pronto llamó mi atención. Por un costado de la carretera, estaba algo que parecía una especie de león de montaña, pero este era gigante, y no estoy exagerando al decirlo, pues realmente esta criatura era enorme. Al observarlo con detenimiento, pude ver que tenía algo que parecía ser sangre cubriendo toda su cara. Comencé rápidamente a sacudir a mi novia para que se despertara y pudiera verlo antes de que este se fuera, pero ella despertó demasiado tarde. Me detuve a un lado de la carretera y le pedí que mirara el retrovisor para poder ver que esta gran cosa estaba cruzando el camino, pero ese ser nunca lo hizo. Ella estaba convencida de que lo había imaginado todo, pues esa zona del estado no es conocida por tener leones de montaña, pero yo puedo jurar que estoy seguro de que lo que vi era real. ¿Y a ti? ¿Qué te parecieron estas historias? ¿Te ha ocurrido a ti algo extraño manejando de noche? Déjame saber aquí abajo en los comentarios o a través de mi Twitter personal, pues si recibo suficientes historias, consideraré subir una segunda parte de este video. Si quieres estar al tanto de las noticias relacionadas con este canal, te invito a que nos sigas en redes sociales, te recomiendo que lo hagas, pues hacemos dinámicas con el público y anunciamos ahí antes que en ningún otro sitio todo lo nuevo que está por llegar al canal. Si te gustó el video, me ayudaría muchísimo si lo compartes, y si quieres saber antes que nadie cuando subamos uno nuevo, te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Así que, sin nada más que añadir por el momento, se despide de ustedes su amigo Maskedman. Hasta la próxima.